El mundial de ciclismo que se está disputando en Yorkshire nos ha dejado varias imágenes para el recuerdo, entre esas el triste llanto del ciclista colombiano Germán Darío Gómez. El deportista de 18 años que participaba en la prueba Sub-23 tuvo problemas en su rueda trasera y tuvo que separarse del lote para la espera de la asistencia técnica. Las cámaras de la BBC capturaron el momento en el que, con la frustración en la cabeza, Gómez empezó a llorar al ver que su vehículo de asistencia no llegaba. El colombiano tenía posibilidades de pelear hasta el final por una medalla para el país, pero el equipo de asistencia no llegó a tiempo. Esta fue la explicación del ciclista. Este carro no estaba en este momento, entonces ya esperé a la caravana, donde el primer coche de la punta va a ser el carro comisario. Enseguida va a haber un carro neutral para solucionar averío mecánico de cualquier deportista y no llegó por ninguna parte. Entonces ya tuve que esperar hasta el coche que tenemos en la federación, el coche que la UCI designa a cada selección. Este coche está un poco atrás en la caravana, pues para seleccionar el puesto en el que le toca. Es un sorteo que se hace el día del congresillo técnico. Esta vez pues ha sido todo por suerte. Al ver que no pasaba el carro del auxilio técnico, el ciclista cargó su bicicleta al hombro unos metros. La polémica está, sin embargo, apuntando a la Federación Colombiana de Ciclismo, que no se sabe por qué, solo llevó a dos ciclistas para esta categoría, aún cuando podría haber llevado cuatro en total, por lo que habría tenido un carro propio y no uno compartido con técnicos de diferente nacionalidad. Lo que habría podido servir para prestar una mejor asistencia a Gómez. Al final, el colombiano terminó la prueba muy alejado del lote principal y con la decepción de no haber podido pelear una medalla para el país cafetero. Esto es todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.